¿Existe un ser adulto o no? Bueno, en gran medida sí, porque ser adulto no es solamente tener una edad biológica, entonces hoy un chico de 16 años vota para presidente de la República, pero por otro lado un chico de 16 años que está en la escuela y quiere salir porque se siente mal, tiene que traer la notita de papá o mamá para que lo dejen salir. Y me parece importante reflexionar de que los chicos muchas veces necesitan que alguien les diga que no, necesitan que otro, un grande, les diga que no, no solamente que los chicos tienen muchos derechos a muchas cosas, sino que también tienen derecho a que alguien les diga que es lo que está bien y que es lo que está mal. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, arrancamos por el hecho de que hace más o menos unos 50 o 60 años nuestra civilización vive cambios tan pero tan violentos que ni nos damos cuenta. Pensemos que hace 10 años no existía un smartphone y hace 30 años no existía el divorcio en la Argentina. Y en esos cambios muchas veces los adultos nos vamos perdiendo, porque la experiencia, la antigüedad, la tradición, ya no son valores tan importantes como lo eran antes. Hoy todo eso ya dejó de tener vigencia. Los adultos, en tanto adultos, el principal temor que tienen es ser obsoletos. Por otro lado, la idea de sacrificio que se va perdiendo. Antes sacrificarse por los hijos, sacrificarse por los alumnos, es algo muy bien visto por la sociedad. Hoy tenés que ser feliz. Y si vos sos feliz, entonces tus hijos van a ser felices. Entonces, el punto de Un Mundo Sin Adultos de este libro es tratar de entender esto, tratar de entender que esto no es un castigo divino, natural, que no es una decisión nuestra, sino que hay una cultura que muy fuertemente nos va impregnando de esta lógica. Y el punto es cómo hacemos nosotros para trabajar, para vivir, para amar en esta época, y al mismo tiempo, en tanto adultos, conservar el lugar de un otro distinto, de alguien que tiene capacidad para decir que no, que tiene capacidad para poner límites. Por supuesto, es muy difícil. Antes, claramente, era mucho más fácil. Al igual, bueno, para la gente que está en su casa y dice, ¿cómo hago? ¿Cómo arranco? ¿Por dónde empiezo? Hay que tener un poco de cintura, ¿no? Es difícil. El primer punto para mí es entender que ahora es más difícil que antes. El segundo lugar es saber que todo tiempo pasado no fue mejor, que esas épocas tampoco eran muy buenas, porque había mucho dominio, mucho autoritarismo, mucha jerarquía. En tercer lugar, yo creo que hay que entender que no es fácil amar a un hijo. Es mucho más fácil amar a tu novio, a tu novia, a tu marido, a tu amigo, a tu compañero, porque estás amando a un igual. Con un hijo esto no es así. No hay reciprocidad. Vos tenés obligación de amarlo, obligación de cuidarlo, pero no tiene obligación de amarte y de cuidarte. Y está bien que así sea y siempre fue así. Si lo querés obligar, vas por el camino equivocado. Entonces, el tema es plantear esa dificultad de entenderlo y ponerse uno en un lugar de un amor creativo, pero además muy responsable. Es decir, hacerse cargo, entender que hay una función, que hay una responsabilidad de la cual no podés zafar. La palabra equilibrio está bien, digamos, dentro de lo que vos contaste, saber ser responsable, pero analizar cada uno de los pasos. Sí, y además el equilibrio es saber que uno está en un lugar diferente, que los grandes no somos como los chicos, que tenemos una función diferente, que tenemos que ser responsables de ellos, que tenemos que tener un compromiso con ellos. Nos tocó una época difícil, nos tocó una época difícil. Bueno, hay que encarar el desafío y tratar de resolverlo de la mejor manera posible. Qué difícil de manejarlo. Mariano, muchas gracias. No, por favor. Mariano Renadorosky de Mar del Plata. Mariano Renadorosky de Mar del Plata